Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Pues el día de hoy les voy a mostrar el avance, el regreso del Viper Porque algunos ya estaban pensando que lo abandoné Pero ayer empecé justamente con el White Body Pero este es un... no es así va a quedar, ni es el material que le voy a poner Solo hice unos moldes, esto es plastilina, nada más Vengan, ahí está la bolota de plastilina, parece mierda Pero, pues así va a quedar de ancho Bueno, no sé por qué no lo voy a hacer de este material de plastilina Nada más es un molde para darme la idea Pues, nada más como va a quedar de ancho Este no, ya les dije, no es el material que va a llevar Digo que lo voy a hacer con plastiloca Que es con lo que más hacen los White Bodies para carritos Entonces, miren, la puerta abre perfectamente Ahorita el coche está levantadito de atrás Porque le estaba tratando de... Le batallé mucho para quitarle esta parrillita Que creo que está aquí adentro Y es esta Es esta, miren Esta, esa cosita que también hay negra Esa parrillita me dio mucho tiempo de... Tardé mucho en quitársela Porque tiene unos seguritos y se los tuve que volar Entonces, pues... Hay cambios de planes, ya no será el color que iba a llevar Principalmente Era como un gris tornasol Pero ya no conseguí esa pintura Entonces, tenemos que elegir otro color Porque... Y aparte otro alerón Porque... El que trae originalmente... Que... Ayer apenas lo encontré Lo estaba busqué, busqué, busqué No me acordaba que lo metí en... En el Supra Perdón por todo el desmadre que está ahí Pero miren No me gusta... En primera Porque... Está muy... Ay... Permítame, déjame ponerlo Bueno, ahí está más o menos puesto Miren Está muy chaparrito No me gusta Y aparte... Está... Está a lo ancho de lo que era originalmente el coche Pero yo quiero un alerón que esté más ancho Para que dé con el white body Con la anchura Entonces los... Yo creo que le voy a hacer otro alerón O le voy a conseguir otro Porque este definitivamente no No va con mi concepto que tengo para este proyecto Vamos a guardar la otra aquí otra vez Bueno, ahí cerramos Ya tenemos aquí los interiores La plastilina Tablero Los asientos Pero... La parte del... Del Viper Les voy a... Bueno, ya vieron en otros videos este coche Y en mis redes sociales Mmm... Si no me siguen en mis redes Aquí se los dejo aquí abajo En la descripción Ahora les doy un Datsun Pues este Datsun que quiero comprar Pero ya está tuneado Miren Es de carreras Lo único que tendríamos que conseguirle son los cristales Porque no los tiene Miren, ya está... Está muy hermoso, la verdad El color gris me gusta Con azul Tiene rosas Digo que el rosas No le va muy bien Con este concepto Pero pues... Vamos a tener que conseguir el cristal No sé si ustedes Opinen en los comentarios Si lo compramos o no Porque... Porque pues ahorita Ya tengo El proyecto del Mitsubishi Que de hecho Ya me llegaron Nada más me llegaron Dos rines Me faltan otros dos Para ya instalárselos Están perrísimos La nota Porque no me gustan Los que trae ahorita Pero pues... Ah, y... Al respecto con la BMW Me han estado preguntando Incluso por horas Me pregunto Que le voy a hacer Pues yo digo Que voy a empezar Matándole los cromos Eh... O no sé Pero también quiero hacer Muchas cosas A esta moto Ah, pero Entran en otros temas No sé No me gusta así el set Ya está desmadrado Despedorrado todo Ah, de hecho Ahí está el Lamborghini De probar Aquí lo dejó Ahí está mi motito Jeje Pero sí No sé Pero antes todo Esta bici estaba formada La BMW también Pero ahora La estoy usando Como para Trabajos Porque Aquí estoy haciendo El white boy del Viper Y obviamente Estoy haciendo un cagadero Eh... Porque ya no Para hacer Porque ya no Ya no me cabe Aquí arriba en Autoshop Pues más En Autoshop Es para Hot Wheels El Viper Es una escala Más grande Pueden ver Está todo lleno Está todo lleno Por eso Lo estoy trabajando Aquí en el set Aquí abajo Lo pude haber trabajado Pero más incómodo Y otra cosa Voy a sacar el Supra Para ya grabar Este video Pero no tengo mucho tiempo Porque tengo que ir A grabar la película Con Proars Sí, así es El que escucharon Voy a hacer una película Con Proars Y la va a subir A su canal Entonces Pues Chido Pues vamos a sacar El Supra Que desmadre Es un mes Que no lo muevo Está muy Pero envolvado No tiene ni idea Más o menos Ahí se puede ver Un poquito Bueno Ahorita que lo saque Entonces vamos a Tener que quitar La BM Los asientos Ese desmadre Por ahí Acá tengo rampas Para hacer más videos Esas rampas Aguas Casi tiró la BM Pero bueno Bueno pues ya despejé La área Ahora vamos a sacar El Supra Oigan Que opinan De ponerle Un hermoso nombre A este motociclista Que siempre anda Por el set De hecho Es de la 4 moto Que está ahí Pero está hasta 3 Y no lo puedo poner ahí Porque no alcanza Toda mi mano Miren Pero bueno Que opinan De ponerle un nombre Y que sea como La mascota del canal Bueno pues vamos a sacar El Supra Bueno pues una vez Sacando el Supra Miren como está De coche Pero me dejan Hacer un corte Ahí Hola amigos Quien sabe que le está diciendo José Wills Pero hoy acabo de llegar Para que nos vayamos Y yo también voy a grabar Pero Un carro nuevo Que ayer Compré Bueno nos compraran Voy a grabarlo Y que si Los dejo Que sigan con José Wills A una opinión Que te parece este coche Hace más que Casi un Casi un mes No wey Aguas que también Puerco O sea las llantas Están Los rines Y las llantas Están chidas Pues si Pero está muy Está muy puerco Pues si Tiene un desmadre adentro Se ve chido Esto El huevo Y sabes que se me hace Le vería chido Algo que se le viera aquí Como el diseño Que le vas a poner al Viper Al huevo De hecho ya Tú ya grabaste Parte del huevo ¿No? Ajá Ya subiste la parte Amigos Pues como ven Aquí estaba Pro Arts Ahí se escucha Está súper puerco Y pues vamos a llevárnoslo Porque yo digo que lo vamos a usar Para la película Pues Vámonos Pero pues ya vamos a llevarnos Voy a ver que tiene adentro Tengo mucha curiosidad Tanto es Bueno ahí se marcaron los dedos De Pro Arts De que abrió el cofre Pero miren Principalmente Aquí tiene un desmadre Tiene un desarmador Popote Pedazos de popote Es una cadena Y en la cajuela Y en la cajuela Tiene el alerón del Viper Que ya lo vieron Aquí le ponemos Un tapete Algo para teléfono Un argumento para los audífonos Balines Manubrio Pedazo de cartón Un ring Ahí está la placa Que le quería poner La de que decía refil Pero no la alcanzo Por la jaula Pero desde aquí se ve Que está bien puerco Pero bueno Vamos a guardar todo esto Miren estos 2JZ Ya lo extrañaba Ver sin el techo Pero bueno Hasta aquí con este video Yo soy José Wills Nos vemos en la próxima Bye Bueno pues ya es otro día Aquí trabajando